Buenas con todos, bienvenidos, bienvenitas Vamos a continuar con la guía no guía de Alan Wake 2 Este capítulo va a ser igual de largo que el anterior Tengo una cantidad de notas que no se imaginan ahí Que vamos a agarrar cosas Demasiadas para mi gusto A ver si encontramos todos Son full cosas, esto va a demorar lo suyo El cartel del asilo Thor y Odin estaban en la foto con el chasqueador Quizás sepan cómo funciona Estoy fuera del caso, pero puedo visitar a la familia Ok Bueno, mientras ella visita a la familia Esta zona la hicimos con Rose, recuerden eso Hola ¿Qué onda? Ya era hora de que vinieras a visitarme, nena ¿Cómo sabías que iba a venir a verte? Olvídalo Hay asuntos más importantes Estamos perdiendo ¡Ay, joder! ¡Qué tene, maldita bruja! ¡Joder! Joder Algo no va bien en ese asilo ¿Te sientes descuento a mi querido Saga? Vamos a hacer un guardadito Este creo que va a ser el capítulo más largo que vamos a tener en un rato Porque los demás ya no quedan tantos coleccionables En teoría hoy hacemos todos los Hoy hacemos ya todos los rompecab... Las canciones infantiles Vamos dejando cositas Porque no queremos cositas que nos estorben Aumenta el daño causado Mientras el enemigo no te detecte O sea, el primer disparo Porque luego La de café me la llevo Me puede servir Me puede ser útil Aumenta el máximo restaurado de salud en refugios seguros Los ataques Ya aumenta la salud máxima Los ataques hacen tambalearse más al enemigo ¿Tengo dos de tambaleo? Ah, no La calidad y la cantidad de los recursos encontrados Me sirve, me sirve Igual no creo que me... Que me... Que me lleguen a... A hacer demasiado daño Vámonos Perfecto Creo que tengo que llegar Si o si al... No, acá arriba Tenemos una... Un cofre de la... Un cofre de la legión Vamos... Gracias al mapa que cogimos Donde los... En el taller de los... Kalevala Tenemos el chance de... De saber dónde están ahora Los cofres de la... De la secta Ahora, todo lo demás No, por desgracia Está aquí atrás de la piedra Eh... Y otro cofre de la secta más ¿En serio? Uy Le atiné Eso es lo importante Nos dan munición de un... De un arma que todavía no tenemos Obvio que sí Lo importante es... Continuar con eso Ok Aquí Por aquí hay una canción infantil Vamos a buscarla Aquí está Otra canción Sí Otra canción infantil En el árbol va la niña En la casa La madre Sí Y ya Ahora tenemos que venir por acá Para la recompensa Está por acá Primero Sí Sí Cogí los muñecos Ok La recompensa Creo que tenemos que salir De esta zona Hacia acá Simplemente salir Quiero mi recompensa Está por acá abajo Mierda Oye Te estoy disparando Y en plena cara ¿Saben qué? Lobito Ven Está rasqueroso ¿Cómo no le dieron a...? Uh-oh ¿Puedes venir, perro? Esto es solo por vengarme Porque la verdad No era necesario Saga Por Dios ¿Qué te pasa? ¿Todo bien? Ok La recompensa está acá La pueden coger e irse Simplemente no tener que verle la cara A ese perro Amuleto para mi pulsera Amuleto de Taza de café En caso de que nos Unen Nos da una segunda vida Es como el amuleto este De Dark Souls Ah Pude curarme acá Soy tonto Bueno Ahora Tenemos que irnos Aquí Vamos Porque tenemos una Fiambrera ¿Otro? Me Tienen harto ¿Saben? A ver No tengo balas Para desperdiciar Ah Y sigue vivo Ah Y son dos Perrito ¿Dónde está tu primo? En toda la cara Lo malo es que me estoy Gastando balas Que no debería gastarme Pero ¿Cómo me da? Qué asco Bueno Ya encontramos la fiambrera También Aquí tenemos Una fiambrera Hay que subir Y cogerla Ya A eso veníamos Qué asco Con los perros No tengo problema Con los perros Pero con los que me quieren funar Ok De momento Vamos actualizando Esto Porque ya lo tenemos A ver Aquí Hay otro cofre De la secta Pero Sí Justamente Ahí hay que ir Vamos para allá Fija Corre Corre Ok Estamos Por donde no es Hay que irse por acá Aquí En esta camioneta Tenemos un cofre De la legión No sé por qué Digo cofre De la legión Este cofre De la De la secta El código Es 177 Perfecto Las balas Son las que me interesan La verdad A ver Vamos a recargar La escopeta Porque la podemos Pasar muy mal Una cosa que no entiendo Es por qué No dan medicina Esas Estas Listo Nos vamos hacia La residencia De los De los abues Nos vamos a Nos vamos a la residencia Valhalla Para adultos mayores Para los que no lo saben Trabajo en En un hogar Residencial Para adultos mayores Justamente El destino Me trajo aquí A ver Ok Parece que vamos A encontrar otro Y Otra Fiambrera Ya que la teníamos Al lado ¿Por qué no? Nos vamos A donde Tenemos que irnos Ah y ya sé Cuál es la que Contré Ya ya Me estoy yendo Por el lado Que no es Vámonos Hacia atrás Ya Lo que pasa Es que cogí El camino Equivocado Eh Ya no me molestes Perros ¿Por qué Reví? ¿Por qué Respawnean? Cuéntame ¿Qué daño Te han hecho En la vida Para que tengas La necesidad De respawnear? Aunque creo Que no son los mismos La verdad Bueno Nos vamos al Hogar residencial Valhalla Acá hay tres cosas Que están pegadísimas De hecho En el capitulado Ya los estoy comenzando A capitular Perdonen que no los tengo Capitulados a todos Pero hombre Entre el trabajo Y la vida Se complica Eh A ver Estoy con un problema Con el Con el mando Se me dañó El botón guía O sea que No lo voy a poder Prender Bueno Timbramos Y nos vamos adentro Porque ahora Lo que vamos a hacer Es coger el mapa Una fiambrera Y un anuncio De golpe las tres No están en la Eh Dos están en la misma Habitación pero Oh Hola Rose ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Hola Rose Me he acercado Para ver a la familia No es mala hora Ver Para nada Yo estaba Ya sabes Eh Limpiando Me alegro de que hayas vuelto Saga Aunque Odín y Thor No están para visitas Pero si acabo de hablar con Thor Y me ha invitado él Lo siento Se pasaron de frenada Cuando fuimos a Water Necesitan descansar Necesito algo para entrar Y hablar con ellos Le han dado al guaro Pobrecillos ¿Te importa si entro un momento A saludar a los demás? Ah Claro Porque parece Parece que nos estuviera Ocultando algo Nos metemos A mano derecha Y acá tenemos el mapa Listo Y aquí tenemos Una Lonchera Fiambrera O como prefieran Salimos de acá Por el lado derecho Espérame un rato Te lo tengo la casa Y después hablamos Sí Rose Y entramos acá Y Un anuncio De los hermanos Coscala Hola Jacob Otra perfecta mañana En el paraíso Jacob Está súper emocionado La mañana ideal Para disfrutar Creo que hay que comérselo entero Al video Estos son Los duros Odín y Tuar Tuvieron una banda Y todo Sí Uy Como inventario ya no A ver Necesito una caja de zapatos A ver Me lo tengo que comer Sí o sí El anuncio Parece que sí Hasta mientras aprovecho Para actualizar esto Ya De aquí Para el siguiente colección A la que sería el mapa Tenemos que avanzar Hasta el centro de salud Habla Habla serio Estarás ardiente Pues no se ve Ah Lo cambió de shop Me siento como nuevo Gracias al café Del Oh Dear Diner El café Odear Diner Se produce con cuidado Y espero aquí En el noroeste Del pacífico Con grano obtenido Localmente En Puerto Rico Pruébalo Y En Puerto Rico A ver En la vida real El Elseworld De Night Springs Rose Es mesera Solo es la mesera O sea No es la dueña Como en el En el este Despierta Esto es de Alan Waykuru Yo voy a leer Por leer Yo en realidad Lo que quiero Es lutear un poquito Ya Me conoce A ver Esas son flechas Creo que no necesito Más la verdad Lo que no necesito Tanto son Aunque debería Comenzar a usarlas ¿Verdad? Bueno Enemigo que venga Enemigo que lo flasheo Ah Oli No, sigo luciéndote la casa Tú tranquilo Vikinguitos Vikinguitos Norman Vístete Norman Habla serie ¿Dónde está tu ropa? Me vuelvo a la sauna Con Acti Un día cualquiera En el Valhalla En serio Saga Tengo que volver al trabajo Tienen esos ranks Claro Tú no te preocupes Toriodin Están en alguna parte Debo encontrarlos Ok A ver Medicina Sí que necesito ¿De qué me deshago? Acti Este es tu hogar No tienes por qué limpiar Todo el rato Me llevo la fregona Aunque sé que la encontrarás Esta de aquí Ah Se coge el uniforme De otra persona Bueno voy a conversar acá Porque ¿Alguno de los dos Sabéis dónde puedo hallar A Thor y Odin? Odin Está arriba Durmiendo Pero a tu abuelo Le ha dado Por hacer cosas raras Se electrocutó Cuando rompió El teléfono No te inventes cosas Thor Perdió la razón Y se golpeó En toda la cabeza Con el martillo ese Que no suelta nunca Con el chipote chillón Hablamos con este man Norman Ni cuando se llevó El castañazo eléctrico Soltó el martillo Era como si le hubiera Caído un rayo ¡Pachas! Menos mal que Bloom Le quitó el martillo No es el martillo de Thor Por mucho que él Diga lo contrario Para ser ruso Este Bloom A veces sabe Lo que se hace Mandy May No está nada bien Hablar así Ay, Mandy May Ahora sí ¿Qué estás tejiendo? Ah ¿Te gusta el punto? Algo hice durante el embarazo Guantes, calcetines Lo típico ¿Y si me tejas a mí Unos calzoncillos? Una cochinada más De las tuyas Norman Y te meto la aguja entera Por la oreja Ok Tenemos que ir a ver a Thor ¿Piensas ir a ver el desfile De la fiesta del venado? Ah, lo que no me quiero Acercar Es a la gramola A la rocola Que sería como nosotros Lo ubicaríamos Por la música Luego me silencia YouTube El video ¿Y de qué sirve Que imparta sabiduría Si no se las puedo brindar? Bueno, luego Tendremos que Venir acá Luego venimos Con la llave Que no hay problema De momento Lo que estoy buscando Son balas Es eso Lo que pasa Como vieron Estoy bastante Corto De todas las municiones No te dan un logro Por agarrarlos A todos los siervos Pero algo pasa O sea, no sé ¿Alguien sabe Si pasa algo? ¿Logro o no te dan? Eso Eso sí sé Ok Este lado ya está Luteado Vamos El cuarto de Thor Ay, el bueno de Thor A ver Yo creo Yo creo que es justo Y necesario Hermanos míos En verdad Es justo y necesario Ah, aquí No me puedo curar Ok Más licor casero Todo esto Por la bebida Esto es una leonera Y aquí Thor No está La cosa que se puso La cosa que se puso Intensa Intensamente Se puso Eh Olin Yo soy quien ha entrado En su habitación Mientras realiza ejercicios Físicos y mentales Claro Yo solo vine a lutear ¿No? Perdón No molestaré No se preocupe Empiece, empiece Yo solo vine a lutear Haga como si yo no existiera Odín no está bien En Watery Andaba borracho Pero esto ya no es la resaca Es otra cosa La mujer del cuadro Se parece a mamá ¿Nací aquí o qué? ¿No será esto parte de la historia? Eh A ver Parece que sí nació aquí En realidad Hablamos con Odín ¿Puedes oírme, Odín? Según lo que entendí Cuando lo jugué La primera vez Parece que sí Nació aquí Al menos parece Y que estos son inmunes A la oscuridad Porque tomaban agua Del lago Tengo un par de preguntas Que hacerte Odín Tenemos que hacer un perfil A ver ¿Qué le habrá pasado? Estamos en los años De nuestro ocaso Hay oscuridad En el agua Recursos no nos faltan Y a ti tampoco ¿Qué está pasando? Que son tus Parientes ¿Cómo has crecido Mi querida saga? Y llegas justo a tiempo Las fuerzas de la oscuridad Se nutren de nosotros Somos muy viejos Y débiles El poder Vive en ti Como una buena Anderson ¿Qué ha sido eso? No era una proyección Odín estaba realmente aquí Estábamos conectados Sí ¿Son de verdad Mi familia? ¿Por eso sucede esto? Foto de la secta He encontrado Una fotografía tuya Con los sectarios ¿Qué relación tenéis? Somos muy viejos Para esta panda De pirados Pero aceptaremos Un trago De quien sea La secta lleva años Intentando Que nos unamos Nexer maleducados Pero ya tenemos Nuestro grupo Y esa panda De inútiles No saben A qué se enfrentan Con razón Quieren contar Con dos leyendas Tor y Odin No forman parte De la secta La secta cree Que Tor y Odin Ten algo especial Yo también Empiezo a creerlo Nunca había tenido Una conexión Semejante Con nadie En el lugar mental ¿Cómo es posible? Me alegro Recibir tu llamada Los vikingos Son viajeros Ratos Eres vidente Puedes discernir La verdad Pero tu abuelo Querrá ser él Quien te lo cuente No quiero robarle Protagonismo Tor está en peligro Tú puedes salvarlo Mi lugar mental Es algo más Que una técnica mental Mezquedín técnicamente Es el tío abuelo Será ese el motivo Se basará en algo más Que la intuición Paso a paso Tor tiene problemas Si le ayudo Quizá me cuente algo más Puede ser Tor en peligro Dices que Tor está en peligro ¿Qué sucede? La luz atrae a la oscuridad Tor solo piensa con su martillo No con la cabeza El puto príncipe de la oscuridad Prepara su regreso Tor es objetivo de la oscuridad Lo percibo ¿Está en su habitación? ¿Quiere llevárselo? ¿Y después llevarme a mí? Cuidado con Cynthia Weaver En el centro de salud Suceden cosas extrañas No permitas que lo arrastres Saga El príncipe de la oscuridad Es Scratch Tor se está poseyendo Tengo que encontrarlo Antes de que sea tarde Detenerlo antes De que alguien sufra Ok El chasqueador Encontré el chasqueador de Wake ¿Qué puedes contarme de él? Arrancado de la lámpara de Tom Lo trajo la marea ¡Qué bien que tienes el interruptor! Es como un amplificador Puedes tocar rock sin él Pero entonces Nadie flipará El arte Igual que la obra de Tom Puede cambiar el mundo Pero el interruptor Puede llevar ese cambio A otro nivel El chasqueador sirve Para cambiar la realidad Para salvar a Logan Entonces por lo que estoy entendiendo El verdadero es Tom No puedo permitir Que Scratch se haga con el chasqueador Porque estos ven la verdad No se dejen influenciar Por la oscuridad Ok Tor y Odin Podrían saber algo más Sobre el chasqueador Sin Wake Esta es la mejor pista que tengo A lo más de que me diga Que tengo que ir al centro de salud Pues que ya nos dijo Odin El chasqueador permite a Wake Cambiar la realidad ¿Puedo confiar en alguien Con tanto poder? Creo que no puedo elegir Ok De una vez voy a dejar poniendo ya Todo en el lugar mental Para ganar algo de tiempo Aquí sin duda Pasa algo raro Ya Está ahí Ok 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 A ver Involucrados Es Y ahora A ver Están acá arriba Es que no va en ningún lado Ah ya ¿Por qué quieren cargarse a Wake? Estaba acá arriba Me faltan Ok Las pruebas Si no las hemos cogido todas Estas siguen en para luego Estas siguen en para luego Esta es de Bright Falls Ya está De Bright Falls también Perfecto Ok Canciones infantiles Madre mía De estas tenemos Muchas Y nos queda Y nos queda lo de las fiambreras Que todos estos son Junto a las fiambreras Mandy Lee ¿Quién las ha dejado? Esto es para Cachar que fue Quien fue Esto es Bright Falls Perfecto Perfecto Bueno Sigamos Nos vamos a hablar Con nuestra amiga La Rose Te ha puesto el ojo Pone la balas Vámonos Podemos Revisar el tercer piso Si queremos Pero luego Vamos a ir allí Según dices Ya he estado aquí ¿Cuándo fue la última vez Que vine? Veamos Que es lo que de verdad Cree que recuerda De eso Hace años Nos entristeció Mucho Que te fueras Tras el accidente Oh la mierda Abre los ojos A lo ves ¿Por qué no dijiste Que Thor está herido? Sé que Thor está En el centro de salud ¿Por qué no me lo has Dicho antes? Oh ¿Te refieres Al chichoncillo De la cabeza? No es nada Como les gusta Exagerar a los residentes Ah Debo ir al cuarto de Thor Thor está en el centro De salud ¿No? No Está Bueno Si está Pero justo ahora mismito No deberías entrar Ahora mismito Me gusta como habla Ella Es un asunto Del FBI El bingo Es que Hay Es que hay algo Que no Bueno Vale Entra Anda Que hay un montón De oscuridad Como en todo lado Aquí A ver Nosotros vamos armados Con Lo más importante Del mundo No te preocupes Te está advirtiendo Saga No es mala gente Raul Ahora el mapa Lo tenemos justo aquí Y ya Ahora lo que tenemos que hacer Es buscarla En oficina de seguridad Vamos a darnos Una vueltica Por aquí Estas puertas Son las que tienen Que abrirse La puerta De seguridad Creo que está Hacia el lado De allá Como dije Voy a Voy a lootear Porque necesito Necesito balas Igual a ustedes También les sirve Lo mismo que a mí Ok Se hay luz Punk Está muy mal herido Pero se quitó Los ventajes ¿Por qué? Porque está loquito Ok Tenemos que ir haciendo La investigación Mientras vamos Cogiendo cositas Obvio Lo que estamos buscando Es la sala de seguridad Recepción de guardia Rehabilitación Ahí es a donde tenemos que ir Tenemos que irlo siguiendo A nuestro querido Abuelo Un guardadito Nunca viene mal Obvio Y lo que no me va a venir Para nada mal Es esta A ver Vengalas Fuera No necesito tantos Estos no los uso Jamás La plena Nunca los uso Voy a necesitar El espacio Y tú No me sirves Para nada Perfecto Yo creo que Con eso Voy decente Con eso Vamos Según Inches ¿Para qué cogí Las flechas? No lo sé Dejamos las flechas Todos los que podamos Si se me llegan A acabar Las municiones Tenemos bastantes Flechas Para Para poner Ok GG Guardadito rápido Y nos vamos Ahí fue donde se nos Alocó el Tío ¿No? Vamos Hija de Madre Me espanto Y me espanto Feo Caution Eh Ya saben Se demorará lo suyo En capitularse Pero estará capitulado Para todos ustedes Para que lo disfruten Para que lo gocen No sé No sé ni a dónde lleva Pero es el único camino Que tenemos Así que pues Adelante Baños Perfecto Esta es la sala De seguridad A donde teníamos que venir Para abrir las puertas Un ordenador De seguridad Y tenemos que sacar El código Para esta de aquí Que se saca Con el calendario Con este calendario Viendo las fechas Y Eh Con esta De aquí El día Y luego el mes Usa el formato europeo Entonces El código Viene a ser 17 De agosto De 2023 17 08 23 Hace falta Contraseña Y una orden De registro Claro Pero 17 08 23 Abrir las puertas Están abiertas Ok Entré por ahí Tenemos que salir Por acá Espérenme Quiero balas Bueno Hojita Son pistas Que al final No es que los hermanos Cosquelas Tienen la secta Es que son Sus putos jefes Si Salimos por acá Y nos vamos Para acá Esto es para Coger el shifle Entramos aquí Nos metemos acá Y cogemos Esta Este pomo Para puerta Yo le diría Una chapa De puerta La cogemos Y nos vamos Hacia la puerta Que está Al lado De la oficina De seguridad Para obtener La nueva arma Que Por como vamos Nos va a sentar Bien Nos volvemos Acá Entre M Y aquí Al lado Usamos el pomo Perfecto Y abrimos La puerta Cogemos Esta hojita Del manuscrito Vean Ah no Es la secta La secta Asalta El motel Esto es de Ella ya Ay no tengo Espacio A ver Yo creo que Necesito curarme Para ayer Como cero Ya Ahora veamos Si organizando Se Perfecto Nueva arma Y con esta Yo creo Completo todo Porque Por la partida Anterior Que hice Solo esta Me faltó Así que No sé Pero bueno Ya nos enteraremos Capaz me falta Algún arma Con Alan Wake O algo Perfecto Tenemos esto Podemos continuar El curso Normal del juego Ok Vamos de vuelta A rehabilitación Aunque ahora Están abiertas Todas las puertas Por si quieren Coger algo O alguna cosa No todas Pero si La mayoría Ahora si Venimos para acá La puertica ya está abierta Más que de costumbre No todas No todas ¿Cómo aguantó? ¿Cómo aguantó? La lluvia de balas Que le metí Ok Tenemos un pequeño Problema de escasez Escasez de balitas Esto lo ha hecho Tor Eh Eh Un martillo Es algo así Como su marca personal Cintia Cintia de verdad Me pones nervioso Eras buena gente Antes Las balas de rifle Prefiero no usarlas Es un arma Es un arma Es un arma de mucha potencia Y lo uso muy mal ¿Tiene nada? Wow Me hubiera esperado Que hubiera algo ¿No? Todo adaptado Para silla de ruedas Eso es un accidente Bastante bueno Bastante bueno La verdad Para reemplazar la bengala Que nos gastamos Bastante útil Contra esos bicharras Tor ¡Vuelve! Tor ¡No te vayas! Tor Anderson Sal de ahí Inmediatamente Ese agua No te hace bien ¡Tor! ¡Espera! Cintia Weaver Sé que eres tú Ese comportamiento Es intolerable ¡Deja que se vaya! ¡Tor! Aprovecho para actualizar Yo creo que este Igual que el anterior Va a durar bastante El capítulo Bueno Vamos a hablar Con nuestra querida Rose Aquí no hay nada Alguna munición Y eso Pero no Si quieren buscar Pueden darse unas vueltas Van a encontrar Cajas Luego hay que abrir Un montón de pasos Para Para coger Algunas cosas Pero de momento Todavía ¿Qué ha pasado? ¿A dónde fue Tor? ¿Qué quieres decir Saga? Tor está descansando En el centro de salud Lo acabo de ver Rose ¿No te muerdas? ¿Qué? Si lo hemos visto Meterse en el lago Vale ¿Me tomas el pelo? ¿O es esta historia Una vez más? Ya Ya Vamos a calmarnos Un poco Miente Eso es evidente Claro ¿Por qué? Porque no confía en vos Es guapa Rose La verdad es guapa Rose vio a Tor Entrar en el estanque ¿Por qué me miente? La misión secreta De la fan Número uno De Alan El héroe dirá Wake ha vuelto Todos somos personajes De esta historia Madre mía Yo no soy su maldito personaje No puedo usar esa frase Para que Rose deje de mentir Mira, puedes hacer Todo lo que quieras Pero si eres un personaje Ahora, lo que no me queda claro Es si eres un personaje De Tom De Thomas Zane O de Alan Wake Porque me confunde un poco Ese asunto todavía Se llevó a Tor ¿Qué le ocurrió a ella? Si la oscuridad Se mete en tu cabeza Tus ideas se desordenan Metí su bombilla En la caja de zapatos ¿Qué es una señora De las bombillas Sin bombilla? Rose habla de Cynthia O de ella O de ella De Cynthia De Cynthia Tú tranqui Ok Esto ya está solucionado Allá Esto se ordena ya solo Me gusta cuando ya está lleno todo Porque se pone solo Todo en su sitio Y caso terminado Creo que ya es esto Ah no Uno nuevo Con los pies ¿De dónde me salió Rose? Después Después Vamos Tenemos que hablar Wake ha vuelto Ay Dios mío Tú eres la heroína Has venido a salvar a Alan Qué tonta Y yo intentando evitar Que fueras al centro de salud Cuando se les fue la cabeza Encerré allí a Tor y a Gail No quería que te hicieran daño Antes de que me olvide Esta es la página Que Wake me pidió Que te diera Ah Y necesitarás mis llaves Para moverte El cómo hablas Lo del gozo Saga pulsó El selector De la gramola Colocó el disco Que faltaba Sin la ayuda De Odín Nunca lo hubiera encontrado Por la ventana Del jardín Una luz Entró a raudales La historia de terror Me ganó con Thor Debo rescatarlo La llave De esta superposición Es un disco De los All Gods O Fasgard De aquí tenemos que ir Donde Cintia Bueno Hablemos con nuestra querida Rose Que ya saben Cómo nos Encanta Lo tiene Cintia Sabía que alguien Le estaba comiendo La cabeza a Thor Al agua de aquí Le ocurre algo Las tuberías Hacen cosas raras Escupen una cosa negra Seguramente También es cosa De Cintia ¿Está Cintia Relacionada Con la secta Del árbol? Uy no Ya no está El horno Para bollos Pero antes Era la mejor Defensora local Frente a las fuerzas De la oscuridad Bueno Después de Alan Supongo que al final No puedo más A ver Rose quedó tocada En la primera parte Si era fan Pero quedó mal Bastante mal Bueno Ya lo jugaremos A la primera parte Y veremos que pasa Igual vamos a agotar La conversación Me deja mensajes En lugares estrambóticos Como el periódico Libros Peces que hablan No Incluso uso una nube Para escribirme Lo de los peces que hablan Es del DLC Me lo dicen sueños Ya ¿Y qué es lo que te dice En esas nubes? Pues cómo ayudarlo Cómo mantenerme a salvo Recetas ricas Formas de matar poseídos Recetas ricas Últimamente he encontrado Páginas escritas Así que creo que está Con un libro nuevo ¡Ay! ¡Qué emoción! Bueno a ver Las páginas Son autoproféticas O sea Tienes que sacar A los habitantes De aquí Es peligroso A ellos esto Les resbala Olímpicamente Han llevado Una vida Muy intensa Aguantan Lo que les echen Pero ya les he dicho A todos Que esperen En el punto De reunión En el porche principal Hacemos simulacros Cada pocos meses Lo hacen de maravilla Es impresionante Lo bien preparado Que está todo Aquí ya es costumbre Pasan cosas raras ¿No? Bueno Desde ahí supongo Que podré pagar el mato Pero para encenderlo Culpable Eran las únicas Relacionadas con Alan Que vi en internet Me pidió que destruyera Los poseídos locales Y tuve que dar Con un modo De guardar mi equipo Hasta Mandy May Me tejió adornos De punto Para marcar los lugares Las reservas Son para ti también Por ser la heroína Y tal Gracias Te he cogido Todo lo que me he encontrado Hermana A ver Wake dice ¿Te ha encontrado Cómo matar a los poseídos? Pues claro Tú eres la heroína Así que estarás bien al tanto El secreto Es llevar contigo Una luz potente Además de los métodos Habituales De violencia extrema Fácil Lo peor es esconder los cuerpos Lo de la violencia extrema Es Solo hago mi parte Amiga Yep Hablamos con ella Y tenemos deducciones Para este lado En Rose Merigold Supongo ¿Dónde está? Acá No es sectaria No me digas Carta de iniciación Estos de Ilmon Vladimir Bloom Involucrados ¿Cómo? Bien A ver Que me falta el Me falta el Hablar con Con Odin Nada más Ah ya Esto es para lo de El disco La página Habla de un disco Perdido Sí ¿Sabes dónde está Odin? La pasión Me poseyó La furia Me condenó Tu abuelo Compuso la canción Como una disculpa A tu madre Freya Y a ti La mamá Se llamaba Freya Ok Cuando se marchó Contigo Tu madre Hizo lo correcto Aunque le partiera El corazón A tu abuelo Y a mí Escucha la canción Saga En ella Se cuenta todo Thor Solo grabó Un disco Lo conserva En el museo ¿Sabe el nombre De mamá? Dice que mi madre Me llevó consigo Cuando aún era un bebé En caja Sigamos por ahí Se sigue negando Ok ¿Por qué se fue tu mamá? No tengo ni idea Vamos De vuelta acá Como dije La gran mola Mejor no hacerle Ni caso Me estoy yendo Por donde No es No, si está No es bien El museo Está en el segundo piso No lo No lo vimos Pero está en el segundo piso Tenemos una hoja Del manuscrito Si hago la segunda run Para sacar El final verdadero Sería Solamente recogiendo Hablando Solamente recogiendo Hojas del manuscrito Mejoremos la escopeta Perfecto La escopeta ya está completa Así que Nos falta esta Y nos falta esta Espero que no hayan Tantas fiembreras Porque estoy Perdiéndolos La paciencia De tantas Este no es el museo Pero para lutear Ese bicho Me consumió Prácticamente Todas las velas Que tenía Ok Igual vamos a encontrar También En esta parte Una ampliación De inventario Que nos viene genial Este es el museo A ver Para estar en un pueblo Esto es Bastante Bastante avanzado Aunque Este es Pero el disco No está Cintia tiene el disco No tiene Cintia Ella me dirá Donde encontrarlo Ajá De aquí no hay nada más Hagamos el La conversación Con Con Odín O con Cintia Madre mía Cintia fue directa A por Thor Ha decaído Ha decaído La señora De hecho Nos está buscando Bronca Impulso Suicidas Intermitentes Ella tiene el disco Impulso Suicidas Intermitentes Angers Remorse ¿Dónde está Cintia? Ahogado Bajo las oscuras Aguas Demasiadas manos El cuarto de baño Lo asustaba Suspendida Antes de tiempo Grito Una residencia De ancianos Ok Teníamos que hacer Sí o sí Esto para que Para que el disco Esté ahí Si no el disco No aparece Eso es algo Que me molesta Mucho Falta Angers Remorse ¿Quién se lo llevó? Nuestra pena Es el corcel Pálido Thor Hermano Esa canción Expresa El amor De Thor Por ti Por eso La quiere Cintia Para hacerle daño Ella hizo Que Thor La deseara Luchamos Contra una Arpí Hace años Ahora Ha caído En las redes De otra Y puede Que lo perdamos Pueden hacer una precuela Con lo que ellos hicieron Tranquilamente Cintia tiene a Thor En la superposición Angers Remorse Es la clave para entrar Necesito que Cintia Me diga Dónde está Ya nos dijo Dónde está Ahora Vamos Por el disco Está un piso Más arriba Tampoco Tampoco está lejos La verdad Por cierto Qué malos Que son los mandos El lead De Xbox Está al fondo Pero quiero Esta puerta No la podemos abrir Ahí está Acti Hay que conversar Con él Se teletransportó Básicamente Se teletransportó Ok Eso fue Eléctrico ¿Hay algo luteable? No A ver aquí Cuéntame Hola Soy Saga Anderson Un nombre No lo empeorará Aunque sea De origen sueco Soy Acti ¿Sabes algo Sobre La secta del árbol? Sí Sí Quien busca Un abeto Al final Se da De bruces Con un enebro Bloom Era uno De ellos Ha pateado Al vacío No me gustaría Ponerme en sus zapatos Aunque me gusta Mucho ¿Cómo sabías Que Bloom Era de la secta? Oh El zorro Tiene recursos Búrlate De un viejo Y te tragarás Tus palabras A Bloom Le gustaba hablar Ah ok Parece que les dieron Un derrame Cuando acaban de hablar A Rose lo mismo Le pasó El cuarto de siente Es el del fondo Así que Lo que vamos a hacer Vamos a Este creo que es El cuarto de Rose Que me viene bien Necesito balas Pero creo que es El cuarto de Rose No hay evidencia Que nos lo confirme No creo que es El cuarto de Rose Vamos también El cuarto de Norman Aquí Aquí Luteamos a todos Esto es para Para todo mundo Página de manuscrito El cuarto de Cintia Como dije Es el del final Si quieren ir directo Pues solo Van Y yo No hay nada Denme luz Malditas luces Sin luz El llavero No sirve Acti Lo que ha ocurrido Lo que ha ocurrido Ha ocurrido Pero el problema No se parece A esto Puedes bajar Al sótano Y comprobar El generador Ya voy Pero ojo Es imposible Saber donde Se esconde El diablo El sótano Gracias Gracias Acti Tenemos que salir Por el lado De acá Si no mal Recuerdo Cómo se llegaba Ahí Estoy casi seguro Que la entrada Era por acá Claro Tengo que salir Por la puerta Principal Lo siento O por este lado Simplemente Y ya Este es de entrada Y listo A ver En teoría No me siguen Ya sabemos Lo que pasa Cuando yo digo Cuando yo digo En teoría Lo que sea Bueno Aquí buscamos Una caja Roja Comprar Más fusibles Muchos más El equipo Es tan viejo Que los revienta Sin parar Ok Los fusibles Son un recurso Preciado En este En este sótano El problema De Barry Con los artistas Eso es de El que estuvo Trabajando Con Con Odín y Thor O sea Con Los viejos Dioses De Asgard O sea Que no puedo Ir todavía No Por ahí Se sale Creo Ok Paginita Del manuscrito Poseído Emet Shows fusibles De recambio Bajo llave Ahora Porque alguien No para De robarlos Ok Vamos Ahí está Lo que buscamos Aquí vemos Aquí vemos Una cinta No No me acuerdo Si es ahora Es lo La casa De Zane El célebre Realizador Crea una Comuna Artística En En Me sigue Confundiendo Lo de Lo de Tomas De verdad El código Para entrar Es 273 O bueno Para abrir No para entrar Si no me Recuerdo Hay que Volver Aquí Un fusible Puede ser útil Se ha ido La luz Cintia Cintia Jamás Se Alejaba De su Farol Había Alguien En el Baño Con ella En la Oscuridad El Agua Oscura Acabó Entrando En ella Ella Grito Cintia Corrupta Con eso Abrimos Esa Puerta Y Vamos A Revisar Que Hay Por Aquí el código ok nos vamos a enfrentar con algo eso es más que seguro ok eso es ha vuelto la luz ha vuelto la luz, sí a ver, por ahí cogí flechas qué fastidio con las flechas de medicina creo que voy demasiado sobrado, ok lo que me voy a llevar son dos bengalas más porque la verdad me resultaron bastante útiles guardado rápido y nos vamos me voy a regresar por el video de Thomas Sein que quiero ver ¿ven estas cosas en las noches de cine? el okubat piru ¿ese es? ese se parece a Casey es Casey ¿qué narices está pasando? ay, perdón yotón yo esa es la sala de escritura voy a mutear un poco esto porque no sé si la lo voy a dejar normal lo voy a dejar normal no sé si la música tiene copyright o no pero eso es todo la peli podemos salir de aquí por acá vamos a tener problemas seguramente no se mueve bueno a ver yo la estoy llegando el camino es por acá cuidado ¿qué diablo? ¿me devolvió? tú me mareé un poco me perdí ¿qué rayos? y ya ¿no? ay estos lugares son siempre laberintosos no butan ok no quiero flechas y bueno ya nos vamos ¿qué hace ese man ahí muerto? no lo sé oye si está ¿qué pasó? ¿por qué me golpeas? ¿listo? bueno ya hay luz nos vamos donde cintia rápido no le veo el sentido a pelear en ciertas situaciones a ver si es sincero no creo que me están siguiendo ni siquiera puedo disparar ah no si puedo en esta zona cintia de verdad me estás pegando unos sustos de vez en cuando medio especiales una central eléctrica si para gustos los colores un farol la sala iluminada si te están diciendo eso de hace rato que problema tienes no le calla bien eso segurísimo tor un romántico tor le mandó chocolates una presa a cintia le iba la ingeniería la presencia oscura usa los recuerdos de la gente técnicamente ella mantenía las redes eléctricas de bright falls así que muy equivocada no está nuestra amiga sana haga hagamos el perfil cintia tenía relación con un tal tomás amigo del pueblo el tomás todo me había vuelta todo tenía enemigos tan un lujoso hotel solo su imaginación las pesadillas habían empezado a reaparecer cintia weaver antiguo amor quizá tom estaba poseído lo de tom no lo tengo claro hojita del manuscrito cintia se encargaría del asqueroso de thor anderson siempre dando a los demás con su martillo se lo había buscado angus remorse de los all gods of asgard debo reproducirla cintia por dios me está dejando mal cuerpo este capítulo vamos voy a mutear el sonido de la canción porque ah no es que no si me mutea youtube ya no es culpa voy a tratar de no decir nada mientras pongo la music la king Me han disparado Ya, ¿y ahora a dónde? ¡Al agua nos vamos! ¡Al agua, patos! A ver, lo de la música es porque YouTube con el copyright es medio especialito Ay, esta zona Vamos Prometo no perderme demasiado, aunque seguro me voy a perder Yo creo que mejor voy usando balas normales A ver Asignémoslo Perfecto, como que me voy gastando las bengalas ¿Me di chinuela? ¿Que me sirve? ¿Me sirve? Saga, por Dios ¿Qué te pasa? ¿Todo bien? Ya, vamos A ver, esta zona no la recuerdo difícil, pero sí es molesto Ayúdame, por favor No Esto no es real Ayúdame No puede A la mierda este lugar Estoy dando vueltas Sí Por aquí no podemos avanzar, solamente vamos a dar vueltas en círculo Luego tendremos que avanzar por ahí Las superposiciones son molestas Y recordemos que el enemigo final de esta zona es Cynthia ¡Tienes un buen 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 No fue la intención Pero se sueltó así No hay luz No puedo usar el interruptor Ok, tenemos que Buscar la manera de que haya luz Hay que darle cuando llegue a la partecita blanca Y para arriba Aunque es difícil equivocarse Me he equivocado en esa zona En esos generadores Ok Efecto Dark Souls Está bailando ahí muerto Eh, sí, fue por la luz Eh, ahora Quiero balas Dejen de darme A ver, bueno, ya ¿Hay medicina de sobra? Usémosla Eh, y ahora Eh, que le pasa Ok, creo que esto Solo es para enseñarnos La dinámica de la luz O qué Ah, es una puerta Perdón, estoy ciego Lo siento Estoy un poco cansado No dormí bien Vamos Esta ya sería la tercera superposición ¿No? Porque volvemos a Vamos Eh, creo que había que meterse por aquí Esta vez No, no es por aquí Ah, pero ya Ya no vamos en círculo Saga No es un punto muerto Ah, de hecho Por ahí mismo era Que teníamos que ir Mira qué bonita la vida Saga No me juzgues Sin saber Sin saber Ah, otra vez aquí Alguna vuelta Que tenga que dar extra Siempre acabo aquí Claro que sí ¿Por qué? ¿Por qué no haces esto? Regresamos Eh, hay que estar atentos Regresamos y nos vamos para acá Lo debía haber hecho antes Pero quería que vean Lo que pasaba Sí, no Aquí solo me estoy metiendo Para buscar loot No hay nada importante Por si acaso Se lo quieren saltar O que sea Pero las balas Sí que las vamos a necesitar Contra el señor Porque también es una esponja De balas ¿Ya? hay que prender este nos vamos a la habitación de al lado encendemos nos vamos para acá y bueno aparte del luteo sabroso está la llave en algún cajón de estos perfecto, ya tenemos la llave ya podemos ir, pero ya saben aquí todo pasa por aduana ahora apagamos y abrimos y con esto también tenemos paso para algunas cosas y no me vas a seguir no me sigues en la luz te cuidas antes de abrir la puerta hagan todo lo que tengan que hacer luteen y demás si no la cosa se puede torcer mucho esas aguantan aguantan bastante vale ya estamos cerca del centro si hablamos con Alan podemos estar seguros que va a haber un enfrentamiento prácticamente de inmediato si llega ese momento ya sabemos que hay bronca otra vez aquí debo avanzar flechas las balas de rifle por cierto son bastantes casas ok Odin Thor perdón podríamos parar ya ¿Dónde estás? ¿Puedes oírme? ¿Qué oscuro está? no se quedan en el agua mucho tiempo no se quedan en el agua no se quedan en el agua no se quedan en el agua se quedan en el agua Cyntia nos hace el favor de cargarnos cargarnos no me acuerdo hacia que lado es en caso de emergencia podemos usar la bengala ven es una persona muy muy amigable la cintiana nos deja estar en el agua ni un ratico porque ya nos cae encima lo hay pero no de este lado es hacia el otro me voy a morir 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 ok la oscuridad de una enfermedad mental seguimos sin poder arreglar el agua eh la luz perdón corre saga que que pasa que pasa cintia ok se buggeo se buggeo y se buggeo bien salimos al menos principal ese bug guardado rápido no hemos podido establecer tu progreso guardado si continuas ahora se establecerá tu progreso como no me jodas veamos o sea o sea encima de que se buggea a ver esperemos voy a pausar un momentito ok guapos guapas toca continuar desde aquí me espanté me espanté si chicas no 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 si si que sí si o no Debo encender las luces para dar con él. ¡Sana! ¡Esto está muy oscuro! ¡Estoy bajo el agua! ¡Ella me dejó alzado en el rato! ¡Dudo que vaya a sobrevivir! ¡Corre, niña! Voy a tratar de ir rápido. ¡No, sí, ya! ¿Qué estás afuera? ¡No puedo quedarme en el agua! ¡Ah, ese es al que no me tengo que subir porque se buguea, ¿no? ¡Ahí viene! ¡Que venga! ¡No, no subimos ahí porque se buguea! ¡Oye, qué... ¡Qué bug para asqueroso, ¿no? ¡Qué mierda! ¡Uy! ¡Ok! ¡Qué bug para feo! Si hace rato le daba a continuar, perdía todo el progreso y me tocaba desde cero. ¡No jodas! La siguiente, hago un guardado manual. Supongo que hay más generadores. Tengo que buscar, al parecer, otro generador. Tengo que buscar, al parecer, otro generador. Saga, ¡corre! Parece que Saga tiene una atracción... Inexplicable hacia morir. A ver, voy a hacer de nuevo el recorrido porque no estoy seguro. No estoy seguro de haber hecho bien. Entonces, vamos a hacerlo de nuevo. Y ahora, a correr como loquitos. En él sí podemos subirnos. Aunque sí hubiera podido llegar aquí, ¿no? A ver, ¿me faltó hacer algo aquí? ¿Qué no? Esto es lo que me falta, está adentro. Acá. Y activamos. De todas maneras, vamos a tener problemas con la dueña. Puedes pedirle disculpas tú mismo. Voy a sacarte de aquí. A esta zona nunca entré después de prender la luz. Solo lo estoy haciendo por curiosidad. No, tenemos que irnos. No hay nada. Pues la misma cosa, pero sin agua. Nos vamos hacia abajo, entonces. Lo hice por curiosidad, pero no, no hay nada. Sintian. Señora Doña Weaver. ¿Qué ha fundido? ¿Qué ha fundido? ¿Qué ha fundido? ¿Qué ha fundido? ¡Suscríbete! 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 ¡Recarga! ¡Listo! ¿Way? ¿Dónde estás? ¿Esto viene del lugar oscuro de cuando seguías atrapado? Tengo el chasqueador. Podemos conseguirlo. ¿El chasqueador? No me ibas a ayudar. No lo da con él. Lo tengo en mis manos. Y te lo puedo dar. Pero me tienes que explicar. ¿Metiste a Logan en la historia? Está en peligro. Debo meterle extra. Debo volver a ver. Escribiendo una historia. Es la única forma. Pues cambia la historia. Si este es el pasado. Si sigues atrapado en el lugar oscuro. Lo puedes hacer, ¿verdad? Ni siquiera sabes lo que te está diciendo. Tienes razón, pero... No está entendiendo lo que Alan le dice, entonces... No pude obligarle a cambiarlo. Tengo el chasqueador. No podrá decirme que no. Hombre, poder, poder. No se atreve a hacerle eso a Logan. A mi familia. Creo que Saga debe entender que no es él. ¡Rotor! ¡Me cago en! ¿Sigues ahí? Te has tomado tu tiempo para salvar a tu abuelo, ¿eh? Ah, muy bien. ¿Viene de familia? Tienes razón. Lo siento. Gracias por ayudar a un viejo cabrón como yo. Es mi trabajo. Bueno. Tengo unas preguntas que hacerte. Ah, cómo no, mi cielo. Y yo te traigo respuestas. Ok, en teoría aquí se acaba el capítulo. Pero vamos a ir por una ruta cogiendo cosas bastante larga. O lo hago en un capítulo separado. Puede ser. Lo puedo hacer en un lugar. Vamos a conversar con él. Ya te digo. Tengo mucho que explicar. Pero aquí no. Las paredes oyen. Podemos conversar en tu cabeza. Ahí tienes una habitación, ¿no? ¿Cómo sabes eso? ¡Soy tu abuelo! ¡Yo lo sé todo! ¿Ese no era Odín? Bueno. Conversamos con el abuelo. ¿Sabes lo de mi lugar mental? ¿Cómo es posible? Todos tenemos el poder. Busca la verdad. Vaya, sí lo haré. Odín ya te ha dicho que eres vidente. Puedes escudriñar sus mentes y ver la verdad. Más allá de las mentiras. Lejos de esta absurda historia de terror. Los Anderson estamos atrapados en ella. Tú puedes luchar. No vivas la historia. Créala tú. Es cierto. Soy vidente. Si se da cuenta. Tengo un poder. Mi lugar mental es más de lo que creía. No es mi intuición. Veo sus pensamientos. Recién te das cuenta en serio, Sagan. No es la verdad sobre Logan. Que todos han olvidado. Dijiste que eras mi abuelo. Si es de él, ¿por qué no he oído hablar de ti? Ya formabas parte de esta familia demente antes de la historia de terror. Fui un padre terrible con Freya. Tu madre no se lo merecía. Para nada. Dije e hice cosas. No pasa un día sin que lo lamente. Pero ese maldito padre tuyo no me lo puso nada fácil. Sé que Freya ya no está. Nos dejan cosas del padre algo ambiguas. Lo siento mucho, Saga. Parece que lo siente mucho. Mamá dijo que no quería saber nada de mi abuelo. Y que mi padre había muerto cuando era niña. Nos parece que no. Todo coincide. ¿Hablemos del papá o qué es lo más curioso? No lo conocías. Hay puertas que es mejor no abrir. Tu padre era un cabrón complicado. Siempre iba varios pasos por delante. Nosotros no funcionamos así. Tuvo problemas y... Desapareció. Yo no me lo tomé muy bien. Después de aquello, Freya no quiso saber nada de mí. No puedo culparla. No supe de mi padre ni de vosotros. Muchas relaciones pasadas rotas. No perderé la mía. Con Logan. Ni con David. ¿Ya? No me detendré hasta que estén a salvo. A ver. Está bien. La mamá. Dijiste que habías sido un padre pésimo con mi madre. Por eso se fue. Freya nunca miró atrás. Mi niña era fuerte. Freya siempre supo que nuestros poderes eran peligrosos. Odín y yo nos enredamos con cosas que es mejor dejar en paz. Tu madre tenía sentido común. Te educó bien. Te mantuvo a salvo. No me sorprende que no te hablara del poder de los Anderson. Siempre quiso protegerme. Siempre que le hablaba a mamá de mi lugar mental, lo llamaba imaginario. Ojalá hubiera sido más honesta. Sobre todo al final. Ni tanto. Si sabes que puedes leer la mente de la gente, ¿seguiría siendo buena gente? Tengo el chasqueador. Puedo salvar a mi hija por... Un hambre. Que roja la guitarra y retumbe la batería. Volará el tímpano de la realidad. El interruptor no basta. Esta es la historia de Tom. Así que debe ser él quien la reescriba. ¿Por qué no les pregunta por qué le dicen Tom? ¿Podrá usar el interruptor para poner fin a todo, nena? No puedo usar el chasqueador sin Wake. Tom. O sea, Wake. Antes tiene que reescribir el relato. No puedo detener la historia de terror sin él. Ok. Ok. Esto ya estaba hecho. Perfecto. Se llena sol. Me salté varias conjeturas y simplemente ansiado donde tenía que ir y ya. Perfecto. Ok. Wake introdujo a Logan en la historia. No tenía derecho a usarla de ese modo. Aún hay tiempo de arreglarlo. No le dejaré más opción. List. Ok. Y... Y Cintia. Ya. Con eso queda finalizado, creo, este caso. Creo. Eh... Ciencia ficción. La secta del árbol. Eh. Vamos. Ahora. Gracias por decirme, Lothor. Tengo que encontrar a Wake. Detener esto. Los Orrhods o Fasgard estarán ahí para ayudar. Mi hermano y yo daremos la caña que haga falta. Recuerda. Tu hija está viva. Solo estáis separadas por esta absurda historia de terror. Necesitaba oír eso. Gracias, abuelo. Ok. Nos tenemos que dirigir hacia acá. Esta salida de acá es la que vamos a abrir. Bueno, también... También vamos a abrir esta. El FBC tiene a Wake en la comisaría del chef. Sí, pero no. Nos vamos a ir a coger cositas. Esta va a ser la parte larga del video. Yo tengo el chasqueador. Lo que cogimos hace rato no es nada. No es nada. Una hoja del manuscrito. ¿Me recibes, Casey? Perfecto. ¿Dónde estás, Casey? Lejos de ti. Céntrate, Saga. Ve a la comisaría con Wake. Nope. Sí nos vemos, pero al acabar es... Hijita. Aunque, si soy sincero, preferiría dejarlo para otro capítulo, pero hagámoslo de una vez. Al menos lo que se avance. Lo demás lo podemos complementar con el capítulo que viene porque es poco. Ok. Ok. Continuamos por el camino acá. Creo que es el que ya cogí, de hecho. Sí, este es el que ya cogimos. Creo yo. Pero si no, ¿no viene mal darse una vuelta? Sí, una nueva. Una nueva, una nueva. ¿La otra? No sé entonces cuál es. Yo ya estoy un poco perdido. Tenemos que por aquí hay una llave. Ok. Bajamos al camino principal. Vamos. Aquí está. Mira, en este árbol está una llave para un cofre de la secta. Lo agarramos y el cofre está por acá. Si no me... Aquí está. El cofre de la secta. Perfecto. Lo que nos interesa son las balas. Seamos sinceros. una bengalita para reponer las que nos gastamos y ya. Listo. Por aquí tenemos que ir. Entonces hay que ir al camino principal porque parece que hay una puerta que tengo que abrir. Vamos. ¿Por aquí? Sí. O simplemente llegar a esa zona. Si vieran mis notas entendieran por qué me mareo. escribo las cosas de manera muy sharp. A ver, estamos cerca. Ok. Este es el cofre que vamos a ver. Déjenme limpio esto porque si no yo mismo me voy a hacer lío. Este es el cofre que queremos según yo. Ok. Luego nos vamos al puesto de guardabosques. hacia acá arriba está el cofre por si acaso. Otra caja de la secta y otra caja cerrada. ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Perrito! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Lobito! ¡Ay! ¡Me salieron los corredores, justamente! ¡Oye, te estoy dando en toda la cara! ¡Anne, son dos! ¡No! ¡Esto me va a tomar un rato! ¡Primero me los carguen! ¡No! ¡No! ¡Más café en unos instantes! ¡Demasiados lugares donde ocultarse! No, si eso ya veo. ¡Ya! ¡Madre mía! Tenga cuidado Un foco A ver, estoy bien Ya A los lados cruzado Y supongo que hay otro, vamos a ver Y la W A ver Lo malo es que esto puede ser Infinito Voy a buscar Envuelvo enseguida A ver, esto va así A los lados Esta W y Este Ya está Continuamos con nuestras vidas Perfecto ¿Cuál es el que sigue? Ya, nos vamos al puesto de guardabosques Porque tenemos Cositas Y estas instrucciones a seguir Son medio raras Nos vamos aquí al puesto de guardabosques Vamos Espero que ya no hayan más enemigos Me dejaron sin balas Me pulieron las balas Supongo que es hacia acá ¿Van a salir es por aquí? Ya Puesto de guardabosques de Bright Falls También hay una llave Vamos a coger la llave antes O debería haberla Vamos a ver En el muro de acá Aquí Aquí está Ya cogemos el cofre Bueno, cojámoslo de una vez Cojámoslo de una vez Ok El cofre está por acá arriba Así es que no me equivoco Sí Bien Y este sí lo podemos coger Porque es con llave Y ahora sí Me voy Se me cuidan Los que se pueden coger Son los de llave Si es que hay enemigos Porque si no Bueno Ese es el cofre Y ahora vamos por la canción infantil Que tenemos acá Nada Ya Ahora se necesita el destornillador Pero si ya lo cogimos Hace Puff Ok Ya saben cómo va A ver Aquí La contraseña es En el caramelo Va el monstruo En la casa La niña Y ya está Me llamaron al timbre Tengo que ir a verlo Aquí Abrimos la puerta Salimos Y volvemos Nos vamos para arriba Seguimos las huellas Simplemente No es tan jodido Nos vamos al baño Lo mismo Entramos Topamos la manchita Y Nos damos cuenta Que para atrás Y aquí está Un nuevo llavero Que Que no puedo coger Estoy llenito De bengalas Cohete Son bastantes amuletos Si no En realidad no Ya Perfecto Vamos a Ver acá abajo Que cositas Encontramos Porque quiero Quiero cosas Quiero loot Pero no No hay loot Solo hay pruebas Bueno Si queremos Ya podemos irnos Ya Yo creo que De momento Dejémoslo ahí Para el siguiente capítulo Empezarlo agarrando Todo lo que nos falta Y Ay no Pero necesito guardar No No puedo Ahí nomás Seguimos A ver Vamos a ver Aquí en teoría Hay una fiambrera Sí Justo Aquí Vamos Para allá A ver Estoy tratando De volver Al camino Principal Creo Que ya Sí Pero me estoy Yendo En la dirección Opuesta Ajá Tú Espera Tú Espera A ver Ya De aquí Lo que tengo que hacer Es seguir El camino Hasta Más allá Perfecto Encontramos La fiambrera Ah bueno Todavía no la encontramos Pero sabemos Que está por aquí Aquí está Ya la hemos abierto Esta es la que abrimos Hace rato Genial Esta es la que cogimos Hace rato Sin querer Ya Muy bien Y así acá Hay una canción infantil Según veo Allá abajo Vamos por allá Ya Esta es la La fiambrera Que cogimos Antes de irnos Al Al asil Al hogar residencial O como prefieran llamar Acá hay una canción infantil Vamos a hacerla de una vez Madre mía Con las canciones infantiles A ver Déjenme borro Lo que me sobra Porque Uy Ya Ya estamos Más de la mitad Barco En el barco Va la madre En el barco Va la madre En la lucierna Gala niña Y en la ola El monstruo O sea En la ola Va el monstruo La solución La tenemos aquí al lado O sea No 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 Bueno, yo lo cojo y nos vemos Porque no, no Es que si necesito estos vals Quiero que, quiero que me maten, de hecho Vamos Perfecto Y nos vemos, chau Se me cuidan A ver, por aquí vamos a ir Buscando por qué Por aquí hay una fiambrera Por acá, no, tiene que ser por acá Acá está eso Hay una fiambrera por aquí que no estoy cogiendo Voy a volver a bajar bajo mi propio riesgo Las peleas en las que me meto Por aquí bajé, verdad Sí, aquí está la, la esta Ya, acá está el premio Y en teoría Por aquí debería haber una canción infantil Aquí está, perdón La fiambrera Perfecto Perdónenme si voy un poquito rápido Es que me, 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 me atosigan los bichos Ok Ahora sí, tenemos que cruzar el puente Ok Tenemos que cruzar el puente y nos vamos al astillero Según, según, según mis notas Ahí está otra fiambrera Vámonos A ver El astillero es este En esta zona hay un Hay una fiambrera Vaya, vaya Otro amuleto Como otro amuleto Ah, del que cogí hace rato en la pelea Aquí está la, la fiambrera Otra fiambrera más Venga Y una página del manuscrito Y madre, con las fiambreras Hay un montón Perfecto Y ahora nos vamos hacia el muelle Porque tenemos una canción infantil más Madre mía Con las canciones infantiles No es en este muelle Y vamos a tener que coger la recompensa Igual que hace rato Así que voy a listar el equipo El equipo De la manera más sencilla Aquí está la canción infantil Pero vamos a ver si es que hay algo luteable Que no Ok Vamos con la canción A ver, cómo va esto Barco monstruo Y hola madre Y la recompensa La tenemos por allá Entonces No sé qué hacer A ver Esto casi no lo uso para nada ¿Ya está? Ah, amuleto de residencia Aumenta la eficacia de los analgésicos Y apósitos cicatrizantes Está guapo Voy a deshacerme de No, voy a deshacerme de esta batería Eso Vamos por el amuleto Y nos vamos A ver No me falta nada de aquí No De aquí nos vamos a la ciudad A Ray Falls Aquí está Nos vamos Oye Oye Porco Eh Eh Si Tenemos Frames de invulnerabilidad A los Dark Souls Cuando hacemos eso Pero No lo hagan muy seguido Es peligros Ya Eh Por Dios Nos vamos a la calle Cole Estamos aquí Nos vamos a Aquí De este muelle Al siguiente Y tenemos un cofre De la De la secta Luego tenemos que viajar Por eso les dije Este episodio Va a ser larguísimo No es en este Luego nos tenemos que ir a A Watery A Watery O Watery Como lo quieran pronunciar Tenemos que irnos por allá Este creo que está Más cargado que el otro Y encima tenía Bastante trama Entonces Larguirullo No salió Y así Acaba la lista De mis bancos favoritos De los parques De Bright Falls Ahora Aclararé Algo Bueno Eso por coger el cassette Que da lo final Por tenderlo Ok Venga la lamparita Te alumbra El cenex Ya Ya Es 6 697 El código Y nos van a dar Una ampliación Aparte del cofre De la De la secta No sé por qué Siempre quiero decir Cofre de la legión Nos vamos Y ahora sí Creo que tengo que irme A Watery Ah no Nos vamos a Frente a la cafetería Tenemos otro más A este sí Creo que le puse La contraseña Aquí mismo ¿Cómo? A ver A ver A ver Sí Madre mía La primera La primera vez Que te pasa El juego Ni de chiste Coges todo Yo al menos La primera vez No cogí ni la mitad De lo que estoy cogiendo Y te lo pasas O sea No es tan difícil Tampoco Un cofre de la secta Sí Con la contraseña Con la contraseña Ya la m Triángulo Izquierda De derecha Y dos arriba Así lo puse yo Ya está Ya ven porque digo Que mis notas Son especialitas Ya ahora Creo que tenemos Que ir a Watery ¿No? Sí Nos vamos a Watery Déjenme saco esto Primero Viajamos a Watery Madre mía La cantidad Si lo hicimos bien Y no se me escapa nada Terminamos cogiendo Todas las canciones infantiles En este capítulo Que wow Va a durar Lo que va a durar Saga Por Dios Ah Aquí yo no puedo Ni Ah ya No puedo recargar Yo sí Chao A ver Espero que con el viaje A Watery Se guarde Ya Nos tenemos que ir Al de cabañas A la pobre A ver A Watery Con X A la que dobló A Rose Ya lo voy escuchando Como cuatro personajes Que les hace la voz Ay Ay Lo que tenemos que ir a Cauldron Lake Va a estar jodido A ver A ver En Watery Tenemos que irnos a las cabañas O sea Acá Vamos recto Para este lado Y listo Y luego al taller Al taller De los que le bala Tenemos que ir también ahí Esas dos cosas aquí Lo demás es en Cauldron Lake Au El brazo No sé qué pasó Au Me duele Ahora ya podemos Recargamos Por cualquier cosa Equipemos una de estas Además lo que hacen Es ocuparme espacio Recordemos que estas cosas Se deben coger En cierto orden Porque al parecer Van apareciendo Conforme pasa el tiempo Y por ejemplo Para ingresar A ciertas casas De momento Necesitamos De De las pinzas Entonces Es por eso A esta nos vamos Es la de acá A ver Tiene dos puertas Cerradas La de acá Supongo que se Se abre por el otro lado Estará cerrada Por fuera Claro Por dentro O sea Por dentro Pero tratamos De abrirla por fuera Entonces Lo que hacemos Es entrar por acá Por eso necesitamos El Esa cosa Si salgas Ok Ok Tan agresiva Saga Anderson Todo bien Ya saben Looteo Quedando Necesitado Muy necesitado Esta es la puerta Por si queremos salir Sin dar tanta vuelta Más canciones Ok Canción Infantil Corazón venado Ojo sabio En el corazón Ponemos el venado Y en el ojo El sabio Encaja Ya Y la recompensa Ah La recompensa Está acá atrás El bosque No era seguro Guau Eh Guau En serio Eh Ya está Eso Eh Jejeje Uh Eh Lo que uno hace Por librarse De un espacio De De almacenamiento Nos vamos Porque aquí Ya no tenemos Nada que hacer Lo bajo De tu Oye Cada vez O sea Lo que si no me gusta Es que cada vez Que hagamos uno de esos Te tienes que encontrar Con esos Te pulen la munición En nada Voy a guardar Eh Otro amuleto Un guardadino A ver Dejo Estas O sea Son útiles Pero La verdad Creo que prefiero Las bengalas Normales Que no ocupan Tanto espacio Tampoco Me voy con Una granada De luz Dejo Los amuletos Aunque este Está guapo La verdad Bueno Bueno Listo Con eso Tenemos espacio Para coger Alguna que otra cosa Y Nos vamos Ahora Al taller Que le va La que está Al otro lado No me acuerdo No me acuerdo A ver Simplemente seguimos Por acá Por aquí Creo No No Ok Es por acá Que le va La night Vamos para allá Este es un cofre No debería haber Tanto problema Aquí Justo en esta Puertita Usamos esta Cosa Y para adentro Y bueno Aquí voy a tratar De lutear un poco Porque si puede Que hayan cosas Que me sirvan Balas Por ejemplo Uy si Lo que estamos buscando Es un cofre De la De la secta Pero Mientras tanto Yo también voy buscando Las cositas Que me sirven Porque hay Porque hay un Va Ahora no Encontro el cofre A ver Aquí están Las señas Del cofre Pero yo no Lo encuentro A ver Yo supongo Que estará De este lado O sea Está allá Pero en qué parte Aquí está Estoy ciego La contraseña Es 542 La voy a poner Tan rápido Como pueda Me mató El hijo De su madre Hice un guardado Rápido Por suerte Eso me pasa Por lento Bueno No estamos lejos Voy a hacer Un guardado Manual Ya va Haciendo Ahora Verdad Esta partida Va a ser Enormemente Larga Vamos Luego de esto Tenemos que volver A cauldron lake Así que Cogemos eso Y zafamos 542 Ahora la pongo De golpe Y No sería mala idea Curarme ¿No? Ah Ah Acá no encontramos Balas ni nada Vamos 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 Tenemos que salir De aquí Hecho Chopeo Ah No Ah Si Si Aquí encontré Balas Que me las daban Para ese sujeto Que me sale Supongo Yo Otra caja De la secta Dos 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 Volví A Noches De bingo ¿En quién? La lluvia Se cernió Si hay más Simplemente salgo Corriendo Como 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 nena Y ya A ver Aquí Bien curaditos Porque si no Ya ven lo que pasa Ah Ja ja Ya está hecho Para que no puedan huir Está pensado Para que no puedan huir Uy Que malicia Vale Nos volvemos Al carro Y nos vamos A Coldron Lake Más que nada Quiero terminarlo Para mañana Ver si soy capaz De grabar dos capítulos Al hilo Hoy Ni de chiste Estoy bastante cansado Y este capítulo Es demasiado largo Demasiado Bueno El de Lice of Pi Me tomó más tiempo Porque el de Lice of Pi Con la exascia Fue larguísimo La cantidad de muertes Que me hizo esa señora La exascia Te queremos Pero te odiamos Ya queda poco Vamos a hacer Un montón de maromas En el puesto De De las cabañas Así que Madre mía Ya si me voy De largo Eh Ah Coldron Coldron Lake Y ahora Que le paso Ya A Coldron Lake Dios mío Nos vamos A las cabañas De alquiler Que están Al este Ya mismo Acabamos Faltan pocas Faltan pocas A ver Yo como que Mejoro Alguna De las armas Para Para ir más Chataos ¿No? El rifle Que es el que estoy usando Bucle Realimentario Realizar Sucesivos Disparos Con éxito Reducirá Considerablemente El tiempo Entre disparos Ok Tiro a matar No te muevas Para entrar En un modo Mejorado De precisión Perfecta Que atraerá Los disparos Hacia puntos Débiles Del enemigo E infligirá Mayor daño Si si Y ya Ya que estamos Ya Listo Vamos Ahora ¿Cómo llego Acá? Ah Para ir recto Por aquí Tenía Vamos Saga Hay que volver Al trabajo Ajá Eh Estaba yendo Por donde no es Pero por donde Si es A ver Supongo yo Que por acá No Me hice Un poco De lío Pero Tampoco Ah no Si Por aquí Mismo Llego Eh Vamos A ver Por aquí Llego De alguna Forma En teoría Si Vamos Por ahí No se puede Llegar Pero por acá Según esto Es el camino Vamos Ah claro Y esta Está cerrada Con Si Se Recuerda Haber entrado La primera vez Que jugué Abre la puerta Que quieras Saga Pero abre Esta 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 No es La que Busco Hay una Fiambrera Creo que Es en esta Entonces Aunque esta No está Abierta Claro Claro Esto es Medio Medio Laberinto Medio No Simplemente Se entra Y ya Y aquí Tenemos La Fiambrera Perfecto Ya Tenemos Una Canción Así que Dejo abriendo Esto Y nos Vamos Por acá Por el lado De acá Madre mía Te hacen un lío Para coger Las cosas Que A mi Sinceramente Me ha quitado Un poco Las ganas De vivir Por aquí No se puede Entrar Ya Perfecto Ok Solamente Voy a Lutear Un poquito Y seguimos Haciendo Lo que Tenemos Que Hacer Porque Hay una Hay una Canción Infantil Que vamos A hacer Otra Canción A ver La Luciérnaga A ver Aquí sería En la Luciérnaga Va el Héroe En el Ojo Va el Cuero Y en el Pollo Va el Mouse Vale Vale En la Cabaña De Enfrente Está El Premio De Momento Vamos A ver Que Hay por Aquí En el Denme En el La Se Escuché A Un Malo Man Enfrente Enfrente y aquí está, es otro de café yo ya estoy un poco harto de los de café, creo que lo voy a equipar de hecho para que, en caso, para no curarme, en caso de que para irlos gastando, Burgen perfecto, y aquí tenemos que coger otro muñeco el muñeco del padre te encontré, te encontraré, busca los muñecos de las rimas infantiles tenemos ya todos ahora lo que quiero saber es si es que no me dejo aquí ningún muñeco porque ahí sí que la va a haber problemas si es que hago eso en teoría por aquí mismo debería ser capaz de coger unas llaves no dice una frase diferente para cada uno me decepciona Sanderson a ver, a ver, a ver, a ver, ya a ver, tengo que irme hacia acá pero allá acá afuera tengo que coger una llave creo yo que era por aquí a ver, sé que es detrás de un árbol pero no estoy seguro de dónde porque así es la vida por aquí podemos bajar ah, aquí está me la marca o sea, pasé por al lado de la llave aquí está ya, perdón que pause porque si no, otra vez me van a agarrar y no, 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 no en la cabaña 5 bueno, vamos a la cabaña 5 que no sé ni cuáles oye sí, distraído sí, distraído te me cuidas wow seguirme ya no pueden nos vamos hacia acá a la cabaña de acá ya no me salgan más por dios sale sale mil veces más conveniente no coger las cosas que cogerlas porque si bien te mejoras el arma acabas heridísimo o sea, acabas acabas muy golpeado y aquí tenemos el cofre de la llave que acabamos de coger escondido en los árboles tenemos todos los cofres busca reservas del culto y loncheras ok no sé si tengo todos ya pero está bastante bien mucho mejor que las exámenes de matemáticas ok qué bien a ver yo me alejo del charco por la musiquita pasar ok esto ya está hecho nos vamos a Witchfinder dónde está Witchfinder esto va a ser un camino largo nos retiramos de aquí sí, sí lo que tú digas solamente nos falta lo de Witchfinder y acá vamos a ver tampoco hay otro camino para llegar a Witchfinder que yo sepa no tenemos que ir si o si por acá wow esto va a ser largo por aquí tenemos algún camino a Witchfinder no es que a ver tenemos que llegar a casi o si al puente a Cauldron Lake vamos al lago lago tenemos que con eso nos libramos también ya de de cositas de la de la secta creo al menos de lo que sí nos libramos es ya de de coger canciones infantiles porque esta ya es la última me gusta muchis hat a ver como voy a Witchfinder es que sí está bien lejos luego ya viajamos a Bright Falls y ahí quedo la cantidad de enemigos no no se corresponde con la recompensa que te da porque te quedas sin balas quiero eliminarla quiero eliminarla porque no me deja no me deja eliminarlas todo tiene solución en la vida menos la muerte y otras enfermedades terminales por acá ok ahora nos vamos a hacer un poquito del lío el poema es acá adentro nos vamos a ir primero a la izquierda creo ya perfecto la verdad que me borro esto porque esto es lo último y la información que tengo aquí es demasiado en el sol va el héroe en el corazón la madre eso es en la sala me dicen aquí va la madre ven el ojo el padre ni de chiste me acordaba de todo esto en el ojo para el segundo eh ya en la ola el embaucador en el segundo piso el embaucador y creo que me falta uno ya en el corral la niña en el pollo que está acá en el corral madre mía la niña se resolvió completa todos los acertijos de canciones infantiles por fin no quiero volver a hacer esto en mi vida que proyecto que proyecto de modo que ha estado toqueteando los preparativos para la prueba sin tener ni idea de para qué sirven si lo admito pero su interferencia con mi investigación ha llegado a su fin y siento un gran interés por ver los resultados el truco sospecho tiene que ver con la manifestación de las canciones infantiles el arte haciéndose realidad la entrada revelada y tal vez alguien entre por ella al grano ah entrometida y maleducada la cosa es que gracias a sus indeseables intrompciones podría haber abierto la puerta y ahora podré ver que ocurre exactamente cuando un sujeto cruza el umbral no sé si eso sea buena idea ¿no? no no era buena idea ¿qué es eso? ¿ves lo que? ¿eh? ¿hola? ¿hola? ¿estás ahí? creo que alguien se vio superado muy a su pesar la cosa está otra vez dentro también hay algo más terminado tenemos todo lo de los lo de estos de analgésicos este me lo me lo pongo ya te da un espacio extra de amuleto vamos a coger los muñecos no sé para qué ya acabamos por fin ya no tenemos que hacer esto ahora me voy a cauldron lake esto ya solamente es paseo no voy a hacer ya nada más porque lo que quiero es que se guarde la partida para mañana empezar ya el capítulo nuevo que será espero mucho más corto que este o sea al menos la parte de buscar coleccionables ya no lo vamos a hacer tan fuerte porque ya no hay tanto que coger madre mía casi tres horas la historia principal de hecho se acabó hace ya rato o sea del capítulo ah valios bien gracias si no me falla la memoria por aquí llegamos más rápido al carro lo de los poemas es hartante y si es que se ponen a buscarlos en una primera partida madre mía los compadezco ok ya estamos cerca lo hice casi por inercia hay que ir con las armas cargadas niños nunca vayan por el barrio sin las armas cargadas a ver ya esto es todo por el capítulo entre el capítulo anterior y este recogimos la mayor cantidad de consumibles de coleccionables como verán el asunto se reparte básicamente a saga que es la que más coleccionables tiene para coger porque con el lenguaje son palabras de poder que no son muchas de aquí nos quedarán unas 5 o 6 palabras y están repartidas en diferentes capítulos no están todas juntas como en el caso de saga que está casi todo al mismo tiempo a Bright Falls a Bright Falls ay dios diosico que le pasa a Alan Wake no me joda que se restableció el progreso bueno eso lo confirmo rapidito no sé que le pica a Alan Wake que está como a ver esto es rápido ah no ahí está ahí está bueno guapos guapas eso es todo por este capítulo gigantesco nos vemos en el próximo capítulo les mando un besote y espero que lo hayan disfrutado mucho más que yo hasta la próxima bye bye